¿Quieres interactuar con diferentes culturas y realizar negocios en el mundo? La UPC es número uno en internacionalidad en el Perú y te ofrece la carrera más internacional. Las oportunidades internacionales son misiones académicas, viaje de negocios a China, España, visitando empresas líderes como Hyundai o la División de Marketing del Real Madrid. Intercambios. Tenemos más de 120 convenios para que puedas estar seis meses en cualquiera de estos países como México, Panamá, Inglaterra o Corea. Doble grado internacional. Puedes realizar tu último año de carrera en University of Queensland, en Australia, Florida International University, FIU, o la Universidad Europea de Madrid. Triple grado con la Universidad de Arizona. Cinco años de estudio en Perú que te permiten tres grados. Un grado de la UPC y dos grados de la Universidad de Arizona que incluye una maestría. Además, tenemos para ti eventos internacionales para un mundo globalizado. Ejemplo, el Congreso Internacional Número Uno en el Perú Universitario, que tiene más de 10 años y que reúne a expositores internacionales y a empresas multinacionales. Por otro lado, también te ofrecemos el Global Talks o el HNMundo. Por eso te invitamos a ser parte de la carrera de Administración y Negocios Internacionales.